Hi everybody, I hope you're all doing super well. On this video we will be talking about irregular plurals, so pay attention. En inglés existen los plurales regulares y los irregulares. Los regulares van a ser estas palabras que simplemente agregamos una S o una ES al final de la palabra y ya lo transformamos en plural. Como por ejemplo las palabras house, boy and apple. Si quiero transformar boy en plural simplemente le haré una S, boys. Lo mismo pasa con apple, apples, and house, houses. Pero como les comentaba existe otra gama de plurales que son las que llamamos plurales irregulares. En este video vamos a ver 10 examples of irregular plurals, so let's start. Person, people. Person, people. Foot, feet. Foot, feet. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Tile, children. Tile, children. Mouse, mice. Mouse, mice. Fish, fish. Fish, fish. Leaf, leaves. Leaf, leaves. Men, men. Men, men. Woman, women. Woman, women. Life, lives. Life, lives. Bueno chiquillos, espero que este video cortito les sirva para que no se confundan con los plurales irregulares. Los invito a que se suscriban si lo están viendo en YouTube o la aprieten ahí guardar, compartirse, estamos en Instagram. So, thank you very much for watching. I see you all on my next video. Bye.